el feo larramendi nació en campana provincia de buenos aires 9 de julio de 1964 era el menor de tres hermanos y el único que se dedicó a la actividad deportiva de chico ya mostraba cierto esterionismo que lo hizo que a los 14 años entrara como mascota con el conejo tarantini a la final del mundial en 1978 su carrera deportiva la hizo siempre en el club villadalmine de la primera vez nacional del fútbol argentino donde hizo todas las inferiores hasta llegar a primera división el día que siempre soñó fue el 16 de noviembre de 1985 el debut en la primera división del club villadalmine pero la carrera deportiva del feo larramendi tuvo una particularidad que muy pocos futbolistas han tenido en la historia el día de su debut fue el mismo día en que se terminó su carrera se jugaba el clásico contra jj urquiza el feo larramendi ingresaría en el minuto 70 y en la primer pelota que toca entró al área con pelota dominada y el defensa central de jj urquiza pipo perez verga lo derribó dentro del área la polémica entre si fue penal o no y la cantidad de minutos que el feo larramendi jugó en primera división siguen hasta el día de hoy generando polémica su amigo y hermano de la vida el ganador del premio santa clara de asís de 1982 83 1983 héctor di payaso sostiene hasta el día de hoy que en realidad no fueron 14 minutos fueron 10 como consecuencia de esa lesión el feo larramendi jamás volvería a pisar una cancha de afa el juez no cobró penal y a partir de allí se tejieron un montón de especulaciones que siguen hasta el día de hoy fue penal o no fue penal lo cierto es que el feo larramendi sufrió triple rotura de ligamento cruzado y fue el final de su carrera deportiva pero el carisma y la personalidad del feo larramendi harían que el destino tuviera marcado para él otros caminos es así que en 1986 el capo cómico alberto almedo lo incluiría en uno de sus sketch principales el mano santa en donde se le harían todo tipo de rituales para poder curarle la lesión de la rodilla cosa que nunca ocurrió en la actualidad el feo larramendi se desempeña en el programa fútbol o muerte como panelista con su amigo y hermano de la vida héctor di payaso y el campeón de américa y del mundo el tan o caprese en dicho programa fútbol o muerte el feo larramendi inmortalizaría frases que quedaron para siempre en el acervo cultural del fútbol argentino y del periodismo tales como no me hablé más bien o los jugadores tienen que concentrar y si estás caliente cógete un compañero pero no salgas al momento del fin de su carrera deportiva el feo larramendi apenas tenía 21 años y y y Gracias por ver el video.